Hola, soy Richie Briseño y a través de Icoahuila les agradezco infinitamente la gran participación que tuve ahora y la gran invitación que me tuvieron aquí en la arena Coliseo de Monclova, de Lucha Libre. Somos otro fanático de la Lucha Libre, venimos con un fan a entrevistarlo, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué recomiendas y por qué invitas a la gente a la Lucha Libre? Pues apoyar simplemente a la afición monclovense, ¿no? A echar madre. Exactamente, partiendo de la madre entre todos. ¿Cómo fuiste en la segunda lucha? Pues muy espectacular, ¿no? Siempre apoyando al talento monclovense. ¿A ras de lona o aéreo? Sí, pero yo vengo apoyando al chamaco estrella. ¿Es fan del chamaco estrella? Así es. Oye la pregunta, ¿a ras de lona o aéreo? ¿Cómo? ¿A ras de lona o aéreo? Aéreo. Bueno, yo soy más fanático del arras de lona, pero ¿sabes quién tiene? Sí, es aceptable. Es que es muy fanático igual que tú, es mi amigo damaso. Eres fanático de chamaco estrella. Y como ya está grabado. Y de guerrero su papá. Bueno, porque eres fanático de chamaco estrella. A ver qué nos dicen. Bueno, invítalos este lunes que viene a la lucha libre. Los invito el próximo lunes en la arena coliseo Monclova. Bueno, yo soy Richie Briseño con un fanático. La paso, mi amigo. Chicos. Gracias.